Hola, ¿cómo están? Yo soy Fanny Mayo y el día de hoy les quiero mostrar un proyecto súper bonito con una colección ultra especial. Buenos días de Obed Marshall y este es el proyecto súper lindo que haremos hoy. ¡Comenzamos! Lo primero que vamos a hacer es preparar nuestra portada y contraportada que son dos piezas y los materiales son cartón o papel grueso de 6 x 4 pulgadas dos piezas y vamos a hacer lo mismo con el papel que lo vamos a con el que lo vamos a forrar de 6 x 8 pulgadas, también dos piezas. Ahora, para la parte del frente yo voy a ponerle otro pedacito de papel para que dé un realce y va a ser de 5 x 7 pulgadas y el cartoncito o papel grueso de 3 x 5 pulgadas. Y por último, nuestro lomo debe de medir 2 x 6 pulgadas y la base en la que lo vamos a forrar de 4 x 8 pulgadas. Para realizar el pegado, bueno, ya debemos de tener todo forrado, yo agregué unos pequeños detalles en costura porque creo que se ven muy lindos y voy a pegar con esta cinta doble cara roja que es de igual de American Craft de mis favoritas, es Tiki Tom. Y bueno, aquí esta pega súper rápido. Una vez que ya hemos pegado la portada, la contraportada y el lomo, yo le agregué aquí un pequeño detalle de color para que no se viera el interior y nos tiene que quedar así. Vamos a pegar estos en esta parte de aquí para taparle los huequitos blancos. Voy a tomar mi pegamento y lo voy a pasar por todo este lado para poderlo pegar. Para encuadernar vamos a usar estas anillas de la misma colección y con la cropa dye vamos a hacerle unos huecos. Yo aquí ya tengo estas hojas que deben de ser en formato horizontal y deben de medir 5 3 cuartos por 4 3 cuartos y las vamos a poner de esta forma. Una vez ya puestas todas las páginas nos quedan así. Y bueno, esta es la parte de la portada. Ahora vamos a agregarle algunas decoraciones. Le puse un marco con acetato de la misma colección y en la parte de adentro así queda. En el lomo lo único que hice fue agregarle una especie de cintita que pareciera como la parte de arriba de una maletita y con mi cropa dye hice este huequito. Ahora lo que vamos a hacer es ponerle estos charms que son solamente twine con los metacrilatos unidos. Así. Y así queda con las decoraciones. Yo utilicé chippers, algunos puffys y die cuts, stickers y la verdad es que me encantó mucho esta colección porque es súper colorida, muy práctica y bueno, en la parte de aquí del lomo le puse este colgante aquí y en esta parte de acá podemos apreciar las esquinas decoradas que las hice con mi punch de We Are Memory Keepers. Espero que les haya gustado este lindo proyecto súper fácil y ya vieron cómo queda bien rapidito con el esta encuadernación de anillas. Recuerden que me encanta ver sus interpretaciones. Así que nos vemos en las redes sociales. Bye!